Hola, mi nombre es Larry Love y me gustaría hablar un poquito de lo que debes tener en su equipo de 96 horas. Primero voy a explicar. Antes decían 72 horas porque decían que el gobierno iba a venir y ayudarte después de 72 horas. Pero ya sabemos por todos los desastres naturales y otras cosas que han pasado recientemente que el gobierno ya no puede hacer eso. Entonces ya cambiaron de 72 a 96 horas. Cada kit de cada familia va a ser un poco diferente. Pero lo que debes tener en su kit es agua. También me gustaría sugerir de tener uno de sus filtros o una botella donde puedes echar agua sucia y chupar agua limpia. Eso es algo que si encuentras agua puedes hacer eso es bueno. También hay tabletas y cosas así. Pero mi sugerencia es de no ir y gastar un montón de dinero porque casi todo en su kit probablemente ya tienes en la casa. Entonces agua, comida y cuando digo comida, hay comida especial que no pesa mucho que tú puedes comprar en las tiendas de acampar o puedes tener un jarroncito de mantequilla de maní con unas galletas y ese puede ser comida que va a durar. Pero de mi parte tengo mi kit de 96 horas para que no tenemos que sufrir tanto. Ese es el propósito. Si tú y tu familia no tienes nada vas a sufrir más. Entonces si tienes un kit y gastas un poco de dinero ahora vas a sufrir menos. Agua, comida, cambio de ropa, documentos, copias. Muchos están poniendo esto en un USB también para que está electrónicamente y en las nubes. Pero también fotocopias son buenos. Su póliza de seguranza de casa, de su apartamento de alquiler porque muchos tienen ese tipo de seguranza y cuando tienen esas cosas en su kit. Y cuando digo un cambio de ropa, por ejemplo, en mi kit yo tengo ropa interior especial que se llama merino wool y eso es muy caro porque de arriba es como 30 dólares y de abajo que va hasta los tobillos es como 40 dólares. Pero si está mojado, todavía está caliente. En invierno. Y la chance que vas a mojar no es tanto. Pero la cosa porque estoy diciendo es que voy a sufrir menos que tengo eso. Un cuchillo bueno no para matar pero para ayudar ayudar con las cosas herramientas. Entonces tengo un lazo. Tengo cosas para calentar comida. Entonces todo depende. Si ya tienes cosas de acampar, esas cosas pueden ser utilizados por su kit en 96 horas. También póngalo y a ver si puedes caminar alrededor de su cuadro. Entonces porque si no puedes, tal vez debes quitar cosas. Tengo un poncho de lluvia. Tenemos varias cosas. Debes tener sus medicinas. Debes tener cosas de niños. Por ejemplo, un niño puede cargar su propio kit pero tal vez solo con un animal de peluche y unas galletas y tal vez unos dulces. Porque en tiempos. Porque en tiempos de emergencia debes tener cositas como jueguitos, juegos, unas cartas, algo que puedes hacer para quitar su mente de lo que está pasando. Porque hay mucha ansiedad que pasa durante emergencias. Y si los niños pueden tener unos libros de colorear, eso puede ayudarlos también. Los kits, piénselo. ¿Qué necesito para no sufrir tanto? Entonces, oh, una bolsa de dormir. Pues si puedes, está bien. Y yo tengo un kit en mi carro. Tengo un kit en mi trabajo. Y tengo un kit en la casa. Entonces, como dije, no tienes que gastar un montón de dinero. Yo no tengo ese ropa interior especial en cada de esos kits. Lo tengo en la casa. Entonces, si estoy en Sandy, por ejemplo, y pasa un terremoto y las calles lo hacen para que no puedas manejar, yo agarro este kit que tiene lo suficiente para que pueda llegar hasta aquí. Tengo agua, comida. Y si es invierno, siempre digo a mis hijos, ¿dónde está su saco? Ah, no necesito nada. Voy a estar en el carro, del carro a mi trabajo y no necesito saco. Y dije, ¿qué pasa si algo pasa y hay una emergencia? Siempre debes pensar en esa forma. ¿Qué pasa? Entonces, también en mí que tengo primer auxilios. Y cuando digo primer auxilios, no estoy hablando de curitas. Estoy hablando de vendas. Y puedes hacer sus propias vendas o puedes comprarlos. Si los compras en un lugar como Stat Medical, estas vendas cuestan como un dólar, uno veinticinco cada uno. Son rollos de cuatro pulgadas y muy largos. Es una gasa que puede parar un sangramiento. Si alguien está sangrando, ese puede salvar su vida. Tengo varios de estos. Tengo estos en mi kit, de cada kit, para que pueda ayudar con eso. También tengo vendas triangulares. Hay otro curso para enseñar a la gente a usar estas vendas. Y este curso de CERT que enseño, tiene dos módulos de primer auxilio. Tres horas cada uno. Pero toda esa información se encuentra en www.ready.gov.es por español. Y entonces, todas las clases de CERT y todo. Pero el primer auxilio es información que necesitas tener, que debes tener, para no sufrir tanto. Porque si algo pasa, vas a poder ayudar. Porque si las autoridades no van a responder en un terremoto grande, llamas 911 y ¿qué pasa? No contestan porque hay demasiada gente llamando. Si las líneas telefónicas sirven, no contestan por eso. Si no sirven, no vas a poder hablar con ellos. Entonces, todo va a pasar con tu información que tú tienes, los vecinos que tienen. Y trabajando juntos para la comunidad. Entonces, un kit de 96 horas es diferente que mi kit de CERT. Mi kit de CERT tiene un casco, chaleco, gafas, botas, cosas para ayudar en este caso de emergencia, para rescate, búsqueda y primer auxilio. Entonces, mi kit de 96 horas es para mí y mi familia. Entonces, este kit que tengo en el carro, como dije, no es algo muy fancy, pero es algo para que no voy a sufrir tanto. Apenas fuimos a una tienda de Recreation Outlet que está más o menos en 32 Sur y State Street. Y ellos tienen unas ofertas. Entonces, unas chaquetas que normalmente son 125, si no hay calientitos, ahora se puede comprar en 35. Entonces, para tener cosas así en su kit, para no sufrir tanto. Entonces, en los cursos de CERT vas a aprender un montón de cosas útiles. Entonces, como yo guardo una barra de hierro al lado de mi cama. ¿Por qué? ¿Para pegar a alguien? No. Es que cuando hay un terremoto, muchas veces los marcos de las puertas y las ventanas cambian así. Esos chicos que se pasó a la vez. Pero cambian y no puede salir de la puerta. Entonces, dice barra de hierro. Hierro va a ayudar con eso. Mis zapatos ahí están. Mi ropa. Entonces, si algo pasa así, tú puedes checar su propia familia, su casa, después sus vecinos. Y si estás entrenado en CERT, después pueden ir con los equipos de checar el vecindario. Siempre conjunto con otra persona. Entonces, esta información del kit de 96 horas se puede encontrar en ready.gov. Y hay listas, listas en todas partes. Pero recuerda que tu kit va a ser diferente que los kits de otros porque sus medicinas son diferentes y todo. Haga tu propia lista de qué quieres en tu kit para no sufrir tanto. Entonces, de vez en cuando cambian las cosas porque tengo unos barras de proteína y después de unos años se ponen duros. Entonces, hay que estar cambiando las cosas así. Y de vez en cuando agarramos el kit para salir caminando con el kit para asegurar eso. Entonces, lo que también compramos son unas cosas de Harbor Freight con ruedas para poner estos kits encima de eso. A jalarlos si ya no puedes cargarlos así. Porque los ancianos cuando uno tiene 30 años de poner una mochila de 40 libras no es gran cosa. Pero cuando uno tiene sus 60 años ya no se puede hacer eso. Entonces, piense esas cosas antemano para poder sufrir menos. Ok, buen día. Gracias a todos.